Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Darío Sallago y otro tutorial a pedido de suscriptores. Me pidieron el tema que canta el chaqueño, del dicho al hecho. Bueno, estuve buscándolo y bueno, acá vamos a tratar de hacerlo. Creo que es un ritmo, si no es un carnavalito, un guay no, anda por ahí. Bien, les cuento. Yo este tema lo toco en mi menor y lo transporté al segundo traste de la guitarra. Y ahora voy a hacer la introducción que saqué para este tema, que ya les anticipo, es muy fácil. Así que se las explico, lo voy a tocar ahora y después se las explico paso a paso. La introducción que saqué para este tema es así. Esas paradas goguitas que se zurra a tu voz Eran tantitos de pequeñas playas de mi amor Ya no me quitan el sueño Tu curamento sin flores Se han vuelto ramos de espíritu Se han vuelto a tu amor Mira amigos, este es el tema. Ahora les voy a explicar la introducción, que ya vieron que es fácil, paso a paso. Bien, antes de mostrarles cómo es la introducción, les voy a mostrar cómo es el ritmo. Es así, miren, ponemos un tono mi menor y hacemos con los dedos Dos veces Y después con el pulgar hacia arriba, sería Dos veces hacia abajo Pulgar hacia arriba Y bajamos con un chasquido Y esto tiene una continuidad después O sea, el ritmo base es así Pero al hacerlo continuo sería Lo pueden hacer así, miren Esto es como se hace con la mano así En vez de separar los dedos y desculvar Lo hacemos Así Y hacemos el chasquido Después hacemos cada tanto un floreo ¿Ven? El floreo se hace haciendo un abanico Entonces Tenemos que el ritmo base es Esa es la base Pero después le podemos dar un poco más de adornos y hacerlo Eso después lo van sacando cada uno Y le van dando el ritmo necesario para el tema ¿Bien? Bueno, y la introducción es así, miren Empezamos con un rasguido en mi menor Y después hacemos Aposamos el menique en el tercer traste de la primera cuerda Haciendo esto Y levantamos Seguimos el ritmo, ¿no? Después volvemos a ponerlo y lo hacemos Esto es todo Como pulsándolo con Como si fuera una púa Pero, a ver Siempre les digo Yo saco introducciones Que las hacen con varios instrumentos Con charangos, con guitarras Y yo trato de sacarla con una guitarrita Entonces Tengo que conjugar Los punteos de un lado Los rasguidos del otro Solamente con una guitarra Tengo que conjugar todo eso junto Entonces Le busco la vuelta Para eso hay que ponerle mania Entonces Hay que buscar esa Mania Digamos, ese oficio de poder conjugar todo Entonces Esto es así Empiezan con un rasguido en mi menor Y ponen el tiro acá Porque la melodía es Esa sería la melodía plena Entonces Hay que buscar esa melodía Y conjugarla con Los acordes Y con el rasguido al mismo tiempo Entonces quedaría algo así Y ponemos el B7 Y después Hay que hacer lo mismo Pero acá Ya se complica Entonces hacemos Y Ponemos el B7 Esa es la melodía Hay que lograrlo Con acordes y con rasguido Hay que Buscar de la vuelta No es fácil Entonces Empezamos Y ahí ponemos un Mi menor Y repetimos lo del principio Y ahora vamos a un La menor Que sería en el quinto traste Haciendo como un Mi menor acá arriba Lo transportamos Con cejilla en el quinto Entonces se convierte En este La menor Entonces El final sería así Acá ponemos el Mi menor Con el dedo En la primera cuerda En el tercer traste Sería Si7 Y terminamos en Mi menor Bien Voy a hacerlo todo junto Y después Lo hilamos con la canción Y ahí empezamos El tema En Mi menor Esas palabras bonitas Que susurraba tu voz En tu voz ponemos Si7 Eran castillos de arena En las playas De mi amor De mi amor pasamos A Mi menor De nuevo Seguimos Porque las estrofas Son corridas Ya no me quita Mi sueño Tus juramentos En el flor Si7 Se han vuelto Ramos de espinas En el voz con si7 Las promesas De tu amor Mi menor Y ahora Hay un bis Ponemos un La menor Se han vuelto Ramos de espinas Mi menor Las promesas Las promesas Si7 De tu amor Mi menor Y ahí ya viene el estribillo El Mi menor dice Esto va cortadito O sea Se han vuelto Se han vuelto Ramos de espinas Las promesas De tu amor Porque del dicho Al hecho Así Hacen un abarico Y lo matan Esto es una forma Que yo les digo Que lo pueden hacer Pero después está Su composición Su creatividad Queda a criterio De ustedes Pero bueno Lo que yo les doy Como base Es esto Miren Venimos Y ahí ya Seguimos con el rasguido En si7 Y ahí ponemos nuevamente Mi menor Seguimos Si7 Al terminar contigo Ahorita mismo Tengo derecho Mi menor La menor Porque del dicho Al hecho Mi menor Hay un largo Si7 Hay un largo trecho Mi menor La menor de nuevo Todo lo que me diga Será mentira Y ahí nos quedamos Colgados en si7 Aunque sea cierto Mi menor Bien Y ahí arrancamos Nuevamente Con el intermudio Ase día Y ahí arrancamos La segunda parte Que es igual Antes de darme Tu aroma Mi menor Se desocó Tu jazmín Si7 Porque con agüita Clara No regaste Tu jardín Mi menor De la boca Para afuera Todo se puede inventar Si7 Pero los ojos No mienten No me quieras Engañar Mi menor La menor ahora Pero tus ojos No mienten Mi menor No me quieras Engañar Bien Es igual Que la primera parte Y ahora viene nuevamente El estridillo Entonces veníamos de acá Pero tus ojos No mienten No me quieras Señalar Porque del dicho Al hecho Hay un largo Tres Hay un largo Tres Bueno y acá Le ponen El rasguido bien De carnavalito Bien Entonces Porque del dicho Al hecho Hay un largo Trecho Hay un largo Trecho Hay un largo Trecho Seguimos en mi Porque del dicho Acá se repite varias veces El tema O sea La misma estrofa Eso después Lo buscan en su final Porque el chaqueño Por ejemplo Lo dice varias veces Porque del dicho Repite 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 Y al final Dice Pero el final queda para ustedes bueno amigos, espero que les haya servido, espero que que puedan sacarlo y cualquier cosa cualquier duda que tengan, me la hacen saber y yo se la responderé amigos, les mando un abrazo bien guitarrero y como les digo siempre que viva la música